Voy a investigar un poco por aquí. No, no, no. No estoy preguntando por el Marshall John Wayne. No, no, no. No vengo por temas de seis. Les berraré. Vengo por el tema nacional. Sí, espere. Espere, fuera. El tema nacional. Sí, seguridad nacional. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. ¿Todo bien por aquí? Sí, me está indicando. Gracias. 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 Lo que han hecho es caer muy bajo. Quiero una explicación y no me ver una excusa barata ni sutil. Gracias. 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 Gracias.